Pues precisamente frente al Córdoba B se han medido otros equipos de la región, el Jumilla, el conjunto de Ángel Cuellar, que sigue sin ganar, pero bueno, sumar lejos de casa parece que siempre es positivo. Vamos a ver las imágenes de ese partido que ha comenzado ganando y luego ha tenido que darle la vuelta, por lo menos igualar el marcador en ese estadio, en el partido del Córdoba B. Se ha guardado un minuto de silencio antes del arranque de ese choque. Las víctimas del terremoto de México y otro partido más en el que el Jumilla... Muchísimas oportunidades, aquí sí que hay infinidad de oportunidades para ambos equipos. La que tiene ahí, ¿eh? El Jumilla que, perdón, se vuelve a poner por delante otra vez, ya le pasó contra Lucán, contra el Mérida, y en el día de hoy, y no aprovecha, ¿no? No aprovecha esa circunstancia, le cuesta, y lo que estamos viendo es que tiene muchos problemas a la hora de jugar con el marcador a favor. Y bueno, yo creo que es un tema que tiene que tratar el Jumilla, que tiene que ser un poco más sólido a nivel defensivo, es una de las características que tuvo el equipo la pasada temporada. La entrada de Andrés Sánchez, también de Chomín Barcina. Ha vuelto Andrés Sánchez al lateral izquierdo, catalán al centro de la defensa, se ha caído Ángel Robles. Ha jugado Chomín Barcina en lugar de Chupe en banda, y bueno, ha tenido muchas ocasiones, ¿no? Seguramente el más participativo del Córdoba B ha sido su guardameta, ¿no? Que ha tenido que actuar en infinidad de ocasiones. Marcos Labín que ha hecho un partidazo, también ha tenido buenas intervenciones en Mandalunis, ¿eh? También ha salvado los muebles para su equipo en varias ocasiones. Germán, tú que sueles ver al Jumilla bastante, muchos jugadores nuevos, ¿crees que le va a perjudicar también tanto cambio con respecto a la temporada pasada? Yo creo que necesita Titi, esa es la clave, ¿no? Yo lo he visto, yo lo he visto contra elegido, y la sensación que me da lo que dice, necesita un Titi que no lo tiene, y luego... Fíjate la cantidad de ocasiones que genera por partido este equipo, que no gana desde el 26 de febrero, justo el último día en el que Titi estaba al 100%, desde ese partido no gana, precisamente contra el Córdoba B. ¿Y sabe otra cosa que Germán...? Golazo de Fran Moreno en el 39, le costó entrar en el equipo, pero parece que se ha fianzado dentro de ese 11. Es positivo, ¿no? Que Fran Moreno y que Chacopino hayan marcado en el día de hoy, tan solo había visto puesta esta temporada calle Quintana con dos tantos, un bagaje bastante pobre para el equipo. Pero a nivel ofensivo yo creo que, en el sentido de que enganchar a dos jugadores de ataque que pueden sumar muchísimo en los últimos metros es positivo. Y ahí, el balón a la espalda de la defensa le gana la carrera, creo que es a Catalá, parece, de la distancia. Sí, por el perfil es Catalá. Y es lo justito, no es tan fuera de juego, ni de lejos, pero ya lo justito con la bota, y encima es que le sale el disparo pegado al palo, imposible para Vandaluni. El pasillo es muy amplio, ¿no? Entre Andrés Sánchez y Catalá. Y bueno, lo aprovechaba ahí David Moreno, le duraba muy poco la alegría al Jumilla en 11 minutos de 0-1 a 2-1. Y aquí yo creo que es un error de Andrés Sánchez, me parece, el lateral zurdo, que no quiere despejar por miedo, no sé si a meterse en un charco, deja que pase la pelota y espero el remedio que la enfermedad. Sí, Sillero, que acaba de entrar al terreno del juego, hace el gol de la remontada, el Jumilla, bueno, que sigue pecando, ¿no?, de esos errores a nivel defensivo y que encima es un equipo al que le cuesta mucho. Ahí también, bueno, sí. A la espalda, muy parecido al del 1-1. Ahí el defensa, madre mía, cuando tienes tantos problemas a la hora de anotar, lo veíamos en la temporada pasada, ¿no?, el Jumilla, que no, era un equipo que hacía 20 goles por partido ni muchísimo menos, pero siempre mantenía, claro, siempre mantenía portería cero y ganaba partidos, pues, 1-0, 0. Sí, pero tú que lo viste mucho, ¿te acuerdas que coincidimos? Y perdona, Ángel, esta es una buena noticia, que Chaco, su delantero, su 9, empieza a ver portería, porque todavía no se había estrenado. Seis partidos después, sí, muchas esperanzas puestas en él. Que él lo siguió mucho al Jumilla, ¿te acuerdas que le sacaba mucha rentabilidad a la jugada de estrategia? Y otra de las cosas que yo he hecho de menos en el Jumilla este año es un Julio de Dios, que le hacía un trabajo ahí muy bueno. Podría ser, o ese perfil podría ser el de Manu Miquel, que la verdad es que fue un buen partido contra el Mérida, pero está claro, ¿no?, Julio de Dios, yo creo que es un jugador top para la categoría. Cubría mucho campo, cubría mucho campo. Claro, ocupa muchísimo de calidad. Oportunidades también en los últimos minutos para ambos equipos, cualquiera de los dos se podía haber llevado los tres puntos. Al final, reparto, un puntito para el Córdoba B, un punto para el Jumilla, que sigue sin ganar, pero bueno, sumando, ahora tiene que hacerlo bueno, esa típica frase del fútbol, los tópicos, tiene que hacerlo bueno en casa la semana que viene. Totalmente. Además, Chaco, el año pasado empezó la primera vuelta marcando un montón de goles, luego estuvo un montón de tipos sin marcar y al final. Pero bueno, Marbella no hizo tanto. Pero a lo que se refiere, Vicente, y fue un poco como el equipo, como el Marbella, salió disparado y luego fue un poquito poco más. Pero en el Marbella quedó ya en la baja, en diciembre. Fue con el San Roque hace dos años que la primera vuelta hizo 12 o 13 goles. En Arroyo también hace muy buena temporada, después se va al San Andreu. Y bueno, es un futbolista en el que hay muchas esperanzas puestas en el Jumilla. Y lo que decías tú de casa, la clave es ver la versión que consigue mantener el Jumilla como local. Bueno, dentro del club se entiende que los partidos en el Municipal de La Hoya tienen que ser clave. De momento, como decimos, no se ha visto a un buen Jumilla tampoco jugando como local, con esos problemas en defensa, sufriendo mucho con cada ataque del rival y no aprovechando la cantidad de ocasiones que tiene, que son muchísimas por partido. Yo creo que ahí puede ser determinante el factor titi. Vamos a ver cómo vuelve cuando vuelva, porque es un futbolista que está echando muchísimo de manos en el Jumilla. Yo lo veo como precipitado, porque si es un ligamento cruzado, yo te digo una cosa, y ahí lo operaron casi al mismo tiempo que Chumbi, y va a estar así, así. ¿Cómo va Chumbi, por cierto? Pues ahí está, vamos esperando. En principio puede estar a lo mejor en noviembre, diciembre, ahora, para entrar en el grupo. Ahora vamos a ver lo que, porque estas operaciones de ligamento, pues... Va a ser un auténtico fichaje de invierno, no hay que tener prisa. Sí, porque nosotros estamos pegando tanto a Chumbi como a Manon Bu, ¿no? Es que os faltan dos killers. Pero, hombre, te vuelvo a repetir, yo creo que, yo tengo mucha confianza en Manel y Merentier, lo que pasa es que, bueno, que la segunda A no es la segunda B. Desde luego que no. Volviendo a Jumilla. Bueno, a ver la próxima. Sí, sí, que vamos salpicando, un poquito picando. Lo que digo, la clave, ver a un buen Jumilla en casa el año pasado, en la primera vuelta, fue un equipo muy, muy fuerte como local y luego la verdad que se desinfló en la segunda parte de la temporada, pero es clave, es fundamental, bueno, el primer objetivo, la salvación esta temporada, pasa por ser un equipo sólido y eficaz en los partidos de la olla. Pero dentro de esa eficacia que tenía jugando en la olla como local, era uno de sus principales pilares, la seguridad defensiva. Hacía pocos goles, pero es que lo rentabilizaba esa pareja de centrales, Ángel Robles, Neftalí, bueno, funcionaba como un coche perfecto como la seda y este año es todo lo contrario. Cada balón que meten a la espalda, sea central o sea una banda, le genera muchísimos problemas. Es lo mismo que decíamos antes en el caso del Real Murcia. El año pasado el equipo como sistema, como colectivo, trabaja muy bien a nivel defensivo, encuentra muy rápido sus fortalezas, Pich y Lucas, la verdad que ahí tiene muchísimo mérito porque da con el sello de identidad, con la identidad, el equipo bastante rápido, como decíamos, un equipo que generaba muy poco en ataque, pero que rentabilizaba mucho y que luego defensivamente, no ya tanto como en defensa, sino como sistema global en defensa, un equipo que le hacían muy pocas ocasiones, claro, esa dupla Manolo, Julio de Dios, después los extremos tanto Chirri como Morgado o Antonio Bello eran extremos que eran laterales y de momento no ha dado con ese sello, no ha encontrado esas certezas Ángel Cuellar. Vamos a ver, en el tema de Ángel Cuellar también si hay paciencia para que crezca el equipo con el técnico. Y esta pregunta a estas alturas de la temporada, por mi parte, es totalmente ventajista, pero choca ver con los pocos jugadores que se quedaron de la temporada pasada viendo el rendimiento que le habían dado. Desconozco si no han seguido porque no han llegado a un acuerdo económico o directamente porque no han interesado el caso de Julio de Dios, el caso de Antonio Bello que se ha ido a un tercera división. Al Jerez, sí, el caso de Julio de Dios es diferente, porque hay que recordar que el Jumilla tiene un tramo importante de verano en el que hay inactividad total. Y una serie de contratos que en principio parecía, bueno, que continuaban, pero luego hemos visto cómo ha tenido que acabar renovándolos. Y en el caso de Julio de Dios, bueno, se le presenta la oportunidad de ir a Mérida y se marcha. Bueno, luego hay otros jugadores, el caso de Perona, Sergio Albiol, bueno, el caso de Juange, que es un jugador muy importante la pasada temporada que por motivos personales se acaba marchando al San Fernando. Bueno, hay que ver, jugador por jugador, ver qué es lo que pasa, pero sí que es verdad. Y lo que hemos hablado, del tema del vestuario, que es un grandísimo grupo, lo que tenía el año pasado el Jumilla de puertas hacia adentro. Y bueno, parece que de momento no ha encontrado esa idea que le haga crecer y que le haga mejorar de cara al futuro.